Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, y quiero compartir con vosotros un vídeo que creo que puede resultar muy interesante ya que os va a permitir exportar vuestras impresoras, como indica el título, de una manera muy sencilla, con unos pocos clics. ¿Para qué puede resultar útil? Pues bueno, en varios casos. Imaginaros, por ejemplo, que queréis tener una copia simplemente de las impresoras que tenéis configuradas en vuestro equipo por si algún día alguna de ellas desaparece o la elimináis sin querer, pues para poder añadirla de una manera muy sencilla. Otro caso podría ser, por ejemplo, que tengáis que formatear vuestro equipo, ¿vale? Para no tener que volver a instalar todas esas impresoras una a una, pues con ese archivo que vamos a generar haciendo doble clic las vamos a poder importar nuevamente. Y otro caso, por ejemplo, sería el caso de una empresa, que normalmente hay varios equipos y varias impresoras, pues si queremos incluir un nuevo equipo en nuestra red, pues en vez de tener que configurar todas las impresoras una a una, la vamos a poder instalar automáticamente utilizando este archivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una manera muy sencilla. Vamos a abrir el administrador de impresión, ¿vale? Tecleamos administración y aquí lo tenemos, administración de impresión. Vamos a abrirlo, ¿vale? Y ahora vamos a buscar nuestro equipo. Nuestro equipo va a estar siempre en servidores de impresión y aquí lo tenemos. En mi caso se llama Desktop, ¿vale? Si yo hago clic aquí me aparecen los controladores que tengo instalados de las impresoras, formularios, que estos son tamaños, los puertos de estas impresoras, ¿vale? En este caso no tengo ninguna de red, así que bueno, no hay ninguna IP. Y luego las impresoras. Esto es una máquina virtual, así que tampoco tengo configurada ninguna impresora de marca, digamos, pero sí que tengo pues la impresora para convertir a PDFs y demás. Imaginaros que yo quiero exportar toda esta información a un archivo. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro equipo, hacemos clic derecho y exportar impresoras a un archivo. Nos va a salir el asistente y aquí nos dice todo lo que se va a exportar. Pulsamos en Siguiente y aquí le tenemos que decir dónde queremos guardar ese archivo. Lo vamos a guardar, por ejemplo, en el escritorio y le vamos a poner copia, guión bajo, impresoras. Le damos a guardar. Siguiente. Vale, y ahora ya está realizando la exportación. Ha terminado. Ha terminado bien, nos dice aquí correctamente. Finalizamos y ya estaría. Aquí tenemos este archivo. Normalmente será un archivo pequeñito porque esto al final tiene datos de configuración, tiene drivers, pero bueno, 12 megas en este caso. Y ahora el segundo paso que sería cómo podemos importarlo en un equipo. Pues tenemos varios métodos. El método largo, digamos, pues sería hacer lo mismo que hemos hecho, pero en vez de seleccionar botón derecho y exportar, seleccionamos Importar impresoras desde un archivo. Pulsamos en Examinar para buscar nuestro archivo, que lo tenemos aquí. Seleccionamos Abrir y simplemente nos quedaría hacer clic en Siguiente y automáticamente las impresoras quedarían añadidas. Otro segundo método, que es bastante más sencillo, es simplemente hacer doble clic en este archivo. Vamos a conseguir exactamente el mismo resultado. Aquí nos sale el asistente, nos dice todo lo que vamos a importar, pulsaríamos en Siguiente y listo. Así que bueno, este ha sido el tutorial. Ya habéis visto que es muy sencillito. Estos pasos los podéis realizar o son compatibles en Windows 7, en Windows 8 y en Windows 10, ya que Windows 11 no tiene el administrador de impresión, pero bueno, puede resultar muy interesante y os puede ahorrar mucho tiempo a la hora de configurar impresoras o un equipo o simplemente de tener una copia en caso de que algún día os falle. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Darle like o compartirlo si puede resultar interesante. Y si queréis suscribiros al canal, pues seréis bienvenidos, como siempre. Un saludito y nos vemos. Agur. 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 Agur.